Hola, hola mis pinpollos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper súper bien Nosotros nos encontramos excelentemente Para hacer un nuevo video más con ustedes El día de hoy pinpollos, como podrán ver en el título Les traemos un vlog Más bien dicho Es un día con nosotros durante todo este día Les vamos a estar grabando nuestras actividades Y todo lo que hacemos en un día diario Así que si quieren ver este video Síganlo viendo Básicamente ahorita Pues nos acabamos de despertar hace ratito Y pues estamos aquí entre que Nos levantamos o nos quedamos otro ratito Aquí, así que ahorita más adelantito Les vamos a grabar que Que vamos a almorzar Que vamos a desayunar Y pues sigan viendo Topi también se acaba de levantar Estaba durmiendo en este barrito de allá Y pues aquí anda Aquí está Para los que no conocen a este Perrito, él es Topi Otra mascota Y pues le está saliendo Un poquito Como resequedad en su cabello No sé si es porque le vaya a salir nueva Nueva piel o que Nuevo cabello, perdón Y pues aquí se los presento Él es Topi Eh, digamos Con el pinpollito Pero no Se llama Topi Así que aquí Está Topi Básicamente yo lo primero que hago Cuando me despierto Es venir a lavarme la cara Y pues Me lavo la cara Me he hecho agua Para despertar Y también me siento el cabello Porque me amanece Me amanece el cabello Así como muy Muy desordenado Miren Parte es para allá Parte es para acá Y esto es parte De lo que hago Me he hecho agua En mi cabello Y mientras yo Mientras yo me lavo el cabello La amileta está aquí haciendo Y está haciendo Por favor En mi cabello Pero aquí está Ahorita le seguimos grabando Un ratito Y pues ya me voy a lavar La cara Para ponerme A hacer almuerzo Ok Lo primero Que hace uno A levantarse Ahí está Y a enfagarse La boca Ahora Ya me voy a secar Ay pero si no me veo Y listo Ahora Acompáñenme A hacerle el almuerzo A Mauricio Aquí claramente Podemos ver Como el Topi Se quedó con sueño Él sigue durmiendo Porque pues las puede Vermete No traes muchos sueños Según tú Topi duérmete Duérmete Topi Voy a andar buscando Donde dormirse Voy a hacer De almuerzo Huevo Con tocino Y un cachito De aguacate Y vamos a comer Sin tortilla Y el tocino Picado Bien picadito Ahora vamos a latir Los huevos Entonces así como quedó Nuestro desayuno Es nada más huevo Con tocino Y aguacate Porque pues El día de ayer Empezamos una dieta Y pues Esperemos Y tener resultados Lo vamos a acompañar Con un vaso de agua Y sin tortilla Ahorita le grabamos Un poquito más De nuestro día Es lo que está haciendo Ahora ya mi LED Pimpollos Es lavar los trastes Yo le voy a ayudar A barrer y trapear La casa Y ella está lavando Los trastes Ahorita más tarde Vamos a ir a la casa De mi hermana Porque pues Es lo que hacemos Normalmente cuando descanso Así que Sigan viendo Pimpollos Yo ya también Poner a los trastes Y ya anda barriendo Ahí Mauricio Pimpollos Acabo de salir De bañarme Y a mi LED Ya se bañó Aquí está atrás Se está maquillando Por cierto Ella es maquillista Para los que se les ofrezca Por favor Mándenle inbox O algo Está aprendiendo De maquillaje Y pues Excelente maquillista Ahorita le vamos a grabar Un poquito más Todavía traigo el cabello mojado Ahorita les voy a grabar Un poquito más De lo que se está maquillando Y a mi LED Y así Para que puedan ver más Por cierto Aquí está Topi Todavía dormido Porque pues Él se lo puede ver Todo el día dormido Mírenlo Estos son los pies De Y a mi LED Ignórenlo Y aquí está Topi Muy a gusto El dormido Está dormidito Mi miguito Ya amántate Amántate Topi Es hora Y por otro lado Aquí está mi hermosa esposa Se está maquillando O sea que esto Hay que esperar Unas 2-3 horas En lo que ella esté Porque pues ¿No qué? No porque no vamos a pintar Las cejas Y no hacer un maquillaje sencillo Así una sombra Sencilla Así dice siempre Que es sencillo y hermoso No, no No, no No, no Ahorita vamos a ir A tomarle unas fotos Muchidas A Y a mi LED Para que vean Les veamos a matar Un pedacito De las fotos Donde se las vamos a tomar Y todo Para que estén al pendiente Y miren Pimpoyos Mientras Y a mi LED Se maquilla Tiene que tener Su teléfono Aquí Viendo la rosa O al búrte O no se está viendo Y así se maquilla Así que por mientras Que ya me termina De maquillarse Yo me voy a echar Un coyotito Y ahorita Les sigo grabando más Bye Déjenme decirles Pimpoyos Que a mi LED Cambió todo su maquillaje Ya ven que ahorita Les enseñé Que se estaba maquillando Se quitó todo Con una de sus toallitas Y se hizo un maquillaje Nuevo Miren Algo más sencillo Según más sencillo Para ya mi LED Nada es sencillo Así que Ahorita vamos a ir A la tienda Porque vamos a comprar Para hacer comida Bueno nada más Lo que nos falta Así que sigan Sigan viendo este video Y bueno Pimpoyos Pues ya Llegamos de la tienda Ya compramos Lo que nos hacía falta Ahorita ya Vamos aquí a comer Aquí les voy a mostrar Lo que vamos a estar comiendo Esto es lo que vamos a comer Que es Pesuga de pollo Con queso Y tocino Pesuga Y pepino Aquí pueden ver La tele Saluda Está muy ocupada Por eso Vuelve a comer lo mismo Y pues Lo vamos a acompañar Con agua mineral Y con Chambón de cero 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 Y ya vamos a tomar las fotos a Yamilet, miren, ya se cambió, trae un vestido de Yamilet. Y pues yo traigo mi shortcito deportivo porque pues hashtag piernita, Yamilet trae su vestidito y pues trae su cabello suelto y ahorita ya le grabamos un ratito ya cuando estemos allá en el lugar. Las vamos a tomar así en un lugar bien X, así que no esperen un lugar acá chido ni nada. Y ahorita seguimos grabando. Pimpollos, ya llegamos al lugar donde vamos a tomar unas fotos, así que ahorita Mauricio se las va a mostrar. Vean, este es el lugarcito. Pues así es Pimpollos, este es un lugar así, un árbol grande donde vamos a tomar las fotos. Aquí está Yamilet ya. Y pues vamos a ver qué tal quedan estas fóticos. Vamos. 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 Pimpollos, ya llegamos a otro lugar donde voy a tomar otras fotos de Yamilet. Yamilet ya viene allá atrás, miren. Y pues ahorita le muestro también. Y ya así se preparan, miren. Chula de belleza. El calzoncito. Bueno Pimpollos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este video. No muy largo. Si no olviden darle like. Y suscribirse si son nuevos. Si es el primer video que están viendo de nosotros, no olviden suscribirse. Y pues como nuestro día no es así tan importante, si no hacemos tantas cosas, pues hasta aquí. El video de hoy. Bye. Nos vemos en la próxima.